Y para todo el Perú, tu amiga Rosemary Quispe, con cariño ¡Vamos! Corregí tu Aroni, como suena ese requinto ¿Y dónde está la gente más alegre? Con las manitas arriba y lo cantamos todo bien fuerte A ver, bien fuerte todos Dices que ya no merezco ser dueña de tu cariño Sin embargo, estás a mi lado Nunca te decides, alejarte de mí Si en verdad ya no merezco ser dueña de tu cariño Déjame tranquila, seguir mi camino Y ya no quiero piedras, ni menos espinas Y nos vamos por la hermosa tierra de Siguani Multiservicios Milagritos Vidal Aroni, Roxana la Noca, para la pequeña Daniela Milagros Aroni Que tonta habría sido, que ciega habría sido Para yo quererte, lindo paisanito Habiendo en el mundo muchos que me quieren Para que yo te besé, para que te di mi amor Ahorita para sufrir, ahorita para llorar Para que yo te besé, ahorita para llorar Ese zapateadito Ese zapateadito Nicolás Juana Julia Daisy José José La familia Aroni Chunga Y donde están las cervecitas Arriba 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 Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita Para ti madrecita Micaela Chunga Daniel Aroni Daniel Aroni En el cielo Siempre con la bendición de Dios Seguimos adelante Pasión musical Los magníficos de Junquito Aroni Muévelo, muévelo así, así Muévelo, muévelo así, así Gozalo, 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 corazoncito Para mis tres grandes amores Jampier Bisley Cairo La familia Aroni Quiste Como los amo mis tesoros Vamos Víctor Chambi Eduardo Apasa Franco Akira Henry Chino Reyes Mireya Quiero ER expedite En dash